Hola, en esta oportunidad veremos modelos de notebooks lanzadas en el mercado argentino en este 2018. De esta manera intentamos facilitar la información útil si está pensando en adquirir un equipo. BioFi 15S, la marca japonesa, que hasta hace unos años fue propiedad de Zobi, ofrece esta notebook, disponible con procesadores Intel Core i3, i5, y Core i7. Se destaca por su potencia y autonomía ya que combina alta velocidad con un mayor procesamiento gráfico. Cuenta con una memoria RAM de hasta 8 GB y un almacenamiento de hasta 1 TB. Su versión, Dark Gray, posee un teclado retroiluminado, una luz de fondo que ilumina sus teclas en la oscuridad y facilita la escritura. Tiene una pantalla, de 15,6 pulgadas, para disfrutar del mejor contenido en resolución HD. Además, posee un potente sistema de sonido estéreo, convirtiendo a esta notebook en una excelente fuente de entretenimiento, y una variedad de puertos USB, que permiten mover o guardar archivos de otro dispositivo de forma práctica y segura. Positivo VGH A1100i, se destaca por su diseño, versatilidad y portabilidad gracias a su peso de 1,6 kg y su diseño de solo 19,9 mm de espesor. Tiene un procesador Intel Celeron de sexta generación, 4 GB de memoria RAM, y 500 GB de almacenamiento, y un audio estéreo, Realtek High Definition. Todas estas características, hacen del producto, uno ideal para realizar tareas durante el horario escolar y para el uso en el hogar. Vox Convertible Mark. La marca informática de Grupo Núcleo destaca en su oferta este equipo dos en uno, es decir, se puede convertir en tableta, con sistema operativo Windows 10 Home, procesador Intel Atom X5, memoria de 2 GB y almacenamiento de 32 GB. Tiene una pantalla de 10 pulgadas Full HD, resolución 1920 x 1200 IPS multitáctil. Una cámara frontal de 2 megapíxel y otra trasera de 2 megapíxel. Acepta tarjetas microSD hasta 64 GB. Acer Aspire 3. Esta computadora portátil que viene en negro, azul y rojo, tiene como elemento diferencial para tener una señal potente y consistente, una antena inalámbrica 802-11-AC. Esta característica la hace 3 veces más rápida que la tradicional, y viene con un touchpad de precisión sensible y fácil de usar. Además, la tecnología de Acer Blue Light Shield, reduce la exposición de la luz azul, que causa el cansancio visual. Su pantalla es de 15,6 pulgadas, Full HD, forma parte de un cuerpo increíblemente delgado, gran acabado táctil. Con procesador gráfico Intel HD Graphics 620. Ofrece autonomía de carga de 9 horas. Pesa 2,1 kg, y su procesador es un Intel Core i3-6006U, a 2 GHz. Su memoria RAM asciende a 4 GB y se puede ampliar a 12 GB, y la capacidad del disco rígido es de 500 GB. HP Pavilion X360 Convertible 14B001LA. Este equipo, permite crear de manera fácil y fluida, gracias a su bisagra de 360 grados, y su lápiz inteligente con Windows 5. Con esta computadora es posible contemplar y editar fotos en alta resolución desde cualquier posición, mientras se vive una experiencia de sonido increíble con dos altavoces HP. Tiene un procesador Intel Core i3, sistema operativo Windows 10 Home, memoria RAM de 4 GB, disco duro de 500 GB, pantalla de 14 pulgadas, con resolución 1366 x 768, y pesa 1,72 kg. Van Gogh Trout Con un diseño orgánico, liviano y atractivo, para poder llevar en la mochila, vienen dos colores, celeste y gris, antideslizantes, sensibles al tacto y resistentes, esta notebook está diseñada para trabajar en la nube informática. Con sistema operativo Windows 10, incluye una pantalla de 14 pulgadas, con resolución 1366 x 768 HD, procesador Intel Atom Z8350, memoria 4 GB, y almacenamiento de 32 GB. Exoenx K2200, es una computadora 2 en 1, con un sistema operativo Windows 10 Home, procesador Intel Atom X5 Z8300, quad core y 4 núcleos de 1,44 GHz. Una memoria RAM de 2 GB, almacenamiento de 32 GB, pantalla multitáctil 10,1 pulgadas, capacitiva con 10 puntos de contacto y panel IPS con resolución de 1280 x 800. Del Inspiron 15 serie 3000. Esta portátil, se destaca por su pantalla HD, de 15,6 pulgadas, y la claridad de sonido que ofrece la tecnología WebMax XAudio. Se distingue además por teclado numérico de 10 teclas. Incluye un procesador Intel Core i3-6006U, de sexta generación de hasta 2000 GHz. Memoria RAM de 4 GB, y un disco duro de 1 TB. Pesa 2,25 kg. Con este video, intentamos ayudarlo, exponiendo características, funcionalidades y versatilidad de los equipos antes detallados, para que tome una buena decisión al realizar la compra de su equipo. Muchas gracias, deseamos que le haya sido de gran utilidad. Hasta el próximo video. ¡Gracias!